R.C.G. Media ferrocarriles jubilados y que querían darle vida a ese lugar Hilario Durón, director de Comercio y Turismo, convocó a quienes tengan material relacionado con la historia del ferrocarril en Ramos Arispe lo aporten para que sea parte del acervo del próximo museo, recordó que años atrás las instalaciones fueron saqueadas por desconocidos llevándose piezas donadas por la ciudadanía Kansas City entregó ese edificio en condiciones óptimas inclusive se hizo una inauguración y había muchísimas piezas ahí, desgraciadamente fueron saqueadas y pues vamos a hacer alguna convocatoria para que todas las gentes que tienen familiares que estuvieron ahí en el ferrocarril nos apoyen donándonos hay algunos que tienen fotos y objetos y volver otra vez a darle vida a ese lugar Una cuadrilla de trabajadores municipales ya puso manos a la obra en las instalaciones para dejarlas en condiciones óptimas para su posible reapertura como un museo Ya está recién pintado ya están sobre las puertas las ventanas y habilitar los baños y empezar a darle el giro que inicialmente tenía el alcalde está muy interesado en darle vida a ese lugar esperemos que sea lo que inicialmente se hizo Con imágenes de Mario Hernández RCG Media 24 7 Carlos Hernández Carlos Hernández Aplausos ¿Qué hagan?, ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? O שה pourra